¡Luna TV con el pueblo! ¡Luna TV con el pueblo! ¡Luna TV con el pueblo! ¡Continuemos! Estamos de vuelta. Aquí en el... Estamos delucidando ¿Cuál de unos videos que queremos compartir? Todos, todos queremos algo. Yo lo único que no quiero es que ustedes me salgan con vainas de la iglesia. No, no, no. ¿Vaina de iglesia? ¿Por qué no? Nada, nada, nada. ¿Por qué no? Porque eso es una podredumbre. Porque la iglesia es parte... Bueno, pero eso es lo que piensa usted. La iglesia es parte de la ignorancia de los pueblos. No, no, no. Y entonces nosotros no podemos venir aquí a debatir temas cuando la iglesia católica está posicionando y mandando a votar por una serie de candidatos y el primer candidato que pone a la iglesia a que vote... Félix Bautista. Nada más y nada menos que Félix Bautista. Pero usted... Oigan, ¿qué vaina de la iglesia católica? Usted inocente hasta que se le compruebe lo contrario y a Félix Bautista nadie pudo comprobarle absolutamente nada. ¿Y a nadie qué? Te repito. La justicia no le pudo comprobarle. Fue sometido a la justicia. Ahora, ¿fue condenado? Dime a una gente que tenga 20 pesos que la justicia le haya probado algo en este país. Ah, bueno, yo no sé, pero... Ramosito Báez Figueroa, uno de los más grandes banqueros de este país, fue preso. Álvarez Renta, millonario, preso. Sí. La justicia lo pudo comprobar. Sí, pues está bien. Que cayeron presos. Entonces, Félix Bautista no robó. Bueno, yo no he dicho eso. Bueno, pero... ¿Qué es lo que están diciendo? Pero que él no es culpable hasta que se le demuestre lo contrario. Lamentablemente, él fue absuelto. No me diga. No me diga. ¿Y si la justicia no funciona? Pero la constitución lo que dice es... Pero y si... Si Domínguez Brito no apeló la sentencia. Entonces ahora hay que esperar que Dios haga el juicio con él. No, no, no. Dios no. Dios no la justicia. La justicia. La que no funciona. La que no funciona. Porque Dich, dicho sea de paso, no puede ser sometido dos veces por el mismo caos. Pero Dich, dicho sea de paso, no puede ser sometido dos veces por el mismo caos. Pero Dich es un ladrón y se lo han dicho mil veces. Pero señor. Y no se lo han demostrado. Pero representa para la iglesia que él no es pro-aborto. No me diga. La iglesia se está blindando con él. Ah, pero entonces háblame. La iglesia sabe. Pero entonces dime de otra cosa. Dime que la iglesia lo está pro-aborto. Pero no me diga que lo está... Pro-aborto no. Pero no me diga que no es ladrón. La iglesia está pasando. Pero yo no he dicho que no es ladrón. Pero yo te lo puedo decir. Yo te lo puedo decir que no es ladrón. Tú estás diciendo que... Y para mí es ladrón. Pero está bien. Te respeto. Para mí no es ladrón, no. Para mí es un ladronazo. Ok. Pero la autista no puede demostrar. Lo que tiene no lo puede demostrar. Y la iglesia católica, que es un pus, que parte de la ignorancia de los pueblos, la iglesia católica, al primero que ponen para que voten es por Félix Bautista. Hicieron una reunión ayer. Qué vergüenza. Ayer en la basílica. Una vergüenza la iglesia católica. No, no, pero si yo sé que el señor Tineo va a hablar de esta manera de la iglesia católica, yo no hubiese participado en este set. Ah, pues no participe. Se hubiese quedado fuera. Pues no participe. Pues no participe. Sí, pero a veces... No participe, que la iglesia católica es un pus. La iglesia católica ha estado... Ya lo dijiste. Pero esa... La iglesia católica... Pero no la atropelle. La iglesia católica ha estado presente en los peores... En las peores cuestiones de la vida dominicana. Y del mundo, pero muy bien. O sea, no es la iglesia católica. Actores, actores. Actores, actores. Hombres en la iglesia. Hombres en la iglesia, exactamente. La iglesia es una institución. Exactamente. ¿Ah, y la cúpula de la iglesia no es la iglesia católica? No, no, la iglesia. No es la iglesia. Ah, y cuando la iglesia se pusió a decir que Juan Bosch era comunista. No era la iglesia. Ah, está bien, no era la iglesia. Era un grupo... Algunos sacerdotes. Era un grupo que en ese momento estaba en la iglesia. Mira, yo entiendo que debemos... Yo creo que no me paraste aquí. Yo entiendo que... No, no, quería atropellar a las damas. No me atropelle a las damas. Ah, ok. Porque ya tiene derecho a hablar también. No, no, y que no atropelle también a la teleaudiencia porque... Porque tiene derecho a escuchar. Ese es mi estilo, ese es mi estilo. Pero está bien. Ese es mi forma. Pero hay creyentes para la próxima. Lo que no se ve bien es que yo tenga un tema y mis compañeros sean los que me rebatan. Entonces yo tengo que... ¿Y por qué no? O sea, tenemos que estar de acuerdo con usted. Está bien. Tú rebates, tú rebates a todo el mundo. Entonces, porque yo no comparto ni estoy de acuerdo con eso. Cambiemos de tema. Yo estoy de acuerdo con tu posición, la respeto y respeto la de él también. Porque yo soy pragmático. Yo siempre he respetado esa posición de la iglesia que él tiene. Por eso no entro en debate con él en ese sentido. Cuando él lo plantea, yo le aplaudo eso porque ese es su derecho. Claro. Su derecho a informar de esa manera y su derecho a tener esa percepción y esa concepción sobre la iglesia. Esa es mi particular opinión sobre eso. Tenemos un video. Tenemos el video de Leónel Fernández. Entonces, eso le va a causar un ticario al señor Tineo. No, ya él se bajó ya. Póngame el video. En la vida, o usted tiene dignidad o usted no tiene dignidad personal. En la vida, usted tiene sentido del honor y la vergüenza o usted no lo tiene. Tan sencillo. Y eso viene del núcleo familiar, de cómo usted se forma. No hay dinero en el mundo que valga para comprar una persona cuando tiene una conciencia clara de cuál es su deber. No hay forma. Entonces, ahora, si usted no tiene dignidad y lo suyo es el dinero y usted vive bien, usted no se preocupa por el pueblo, sino por usted. Usted se autodescalifica. Y lo que han incurrido en esa práctica, moralmente, se han descalificado ante el pueblo dominicano. ¿Y no le augura un futuro político promisorio? ¿A quiénes? ¿A quiénes se han mudado? Lo que hacen eso termina en el basurero de la historia. Porque, insisto, eso es algo que se lleva adentro. Tu sentido de autorrespeto, porque tienes que tener tu autorrespeto. Usted no puede hacer cosas que lo degraden ante los ojos de los demás. Eso está impedido. Y una es la traición. Traición a su pueblo, traición a su partido. No es que usted no pueda irse a otro partido. Nos fuimos del PRD y formamos el PLD. Nos fuimos del PLD y formamos la fuerza del pueblo. Pero se ve que hay una causa, hay un motivo, una razón de tipo política. Juan Borges fue del PRD y formó el PLD. Es decir, eso se puede. Pero cuando es por dinero, cuando usted lo que quiere es estar con el gobierno, y se va ahí, si viene el otro, y usted sigue ahí, se renuncia con quien usted estaba, a quien usted le mostraba fidelidad, y de repente se va con el que llegó, el pueblo mira eso con desprecio. Bueno, hay mucho desprecio ahora. Pero todo el mundo ha emigrado. Todo el mundo se ha puesto un precio en la frente. Que ahí coincido con Leonel. Hay gente que dice que Leonel ha sido permisivo, que apoyó la corrupción, que apoyó a Feli Bautista, a Diandino, a Díaz Rúa. Y esa recua de gente señalada por la justicia, por la población, por los comunicadores. Pero él tiene mucha razón cuando habla de que por motivos políticos o ideológicos, usted puede dejar un partido e irse para otro lado. Pero porque le ofrezcan dinero. Es tanto así que en esta época que estamos viviendo, hay gente que se ha ido hasta fiar. ¿Cómo? Fiar. Le están prometiendo para el futuro. Los últimos que se han ido, los últimos meses, luego de febrero sobre todo, se fueron a crédito. Se fueron fiaos. Esperando un otramiento luego de las elecciones de este próximo mes. Oiga bien. Sobre todo lo que se fueron desde febrero. Y tengo información de eso, que lo dije aquí. Gente que perdieron en las elecciones. Lo que pasa es que Leonel no tiene calidad moral para hablar de esa vaina. Ya veremos. Leonel no tiene calidad para hablar de eso. Pero porque de dónde él se fue por dinero. ¿Cómo fue? De dónde él se fue por dinero. Pero él no se fue por dinero. ¿Por qué se fue? Por una ideología. ¿Cuál ideología? La simple, él no se sentía como... Tú puedes irte hasta porque no te sientes cómodo. La de lego. La de lego. Y no estar cómoda es ideología. Bueno, no importa. Pero vuelvo y te repito. Acabo de decir, acabo de decir. Pero no me diga que no importa. Tú te puedes ir hasta porque no te sientes cómodo en un sitio. Es tu irte de un partido porque no te sientes cómodo. Eso no es ideología. Yo sé que no. Pero es válido que tú te vayas. ¿Y por qué se fue? Pero es válido que tú te vayas incluso porque no te sientes cómodo. El no tiene calidad moral para hablar de quien se va de un partido. ¿Por qué? Porque el PLD lo hizo tres veces presidente. Y él se fue del partido porque él lo que quería era ser presidente. El tipo que dijo que el PLD tenía una fábrica de presidentes. Mentira de Lionel. Hasta el 2044. Segundo. Él no puede compararse. Cuando Juan Bosch se fue del PRD e hizo un partido. Es muy distinto. Muy distinto. Juan Bosch se fue del PRD. Porque en el PRD había una corrupción tan grande que a don Juan le mandaban por sus libros. ¿Cómo se llama? Unos royalties. Los royalties. Los royalties. Se los mandaban a la Casa Nacional del PRD. Porque él la puso como dirección. Su dirección. Y se la robó. Y se los robaban. Y los PRDistas se robaban los royalties. Dirigentes. Dirigentes altos del PRD. Se compartían con él a diario. Por eso él dijo no, no, no. Eso no es lo mismo. Hay que sacarle las garrapatas al güey. Y se fue del PRD. Pero él se fue por eso. Por un motivo ético y moral. Pero él se va. Porque él ha sido presidente tres veces de un partido. Y no le dieron la candidatura. Y él quiere ser presidente otra vez. Pero bueno. En el caso de Leonel Fernández. Él se fue y armó su propio partido. Hay gente que se ha ido reciente del PLD. Que se fue porque le iban a formar un partido. Que se fueron porque le iban a hacer el partido. O sea, el movimiento que hicieron se le hicieron partido. Y aparte de eso, porque le dieron una cartera como, mira, como de este tamaño, de cuarto para seguir comprando gente. Eso sí no es una ideología. Y de esa es la gente que Leonel Fernández está hablando. Esa es la gente que Leonel Fernández está diciendo que se va al basurero. Esos que se fueron y se fueron por dinero. Por motivos económicos. Esos que se fueron económicos porque quieren estar en la teta todo el tiempo. Hay quienes tienen que aprender a vivir el proceso. Y él quiere ser presidente todo el tiempo. Los procesos se viven. Él quiere ser presidente todo el tiempo. Estamos hablando de la parte ética. Estamos hablando de la parte ética. Los procesos se viven. Ah, pero ella dice que quieren vivir de la teta todo el tiempo. Y Leonel quiere ser presidente todo el tiempo. Bueno, puede ser que sí. Ese un partido y el candidato es él otra vez presidente. Puede ser que sí, pero sin embargo, una cosa es tu irte. Compañera, deme su punto de vista en la parte ética y moral que plantea Leonel Fernández. Porque él está hablando de que la gente se puede ir para donde le dé la gana. Porque nadie está obligado. Todo el mundo tiene la libertad. Claro. Ahora bien, cuando tú lo haces por un motivo económico, ahí es que vamos. Porque aquí lo sabemos. Aquí se fueron muchísimas. Cuando tú negocias tu posición, tu gente, que tú eres un dirigente que tiene cierto arrastre. Gente que tiene gente. Cuando se hace negociando, ese liderazgo que tú tengas en tu comunidad, en tu provincia, en tu municipio, es bien difícil. Y hablar de la parte ética, que yo creo que en política eso no se pudiera ni mencionar aquí. Aquí ahora mismo, el término ético. El presidente hablaba ahorita en la semanal, Luis Abinader, de lo que se inventaron de que él había dicho de los motoconchistas. Y él decía que él ha participado en otras contiendas electorales y no ha ganado. Exacto, ha perdido. Él decía, lo que no se puede perder nunca es la dignidad. Y la vergüenza. Y la vergüenza. Él no tiene dignidad. Y estoy totalmente de acuerdo. El presidente no tiene vergüenza. Ah, pero para usted nadie sirve. Pero vea que Arely, y un tipo que te diga a ti que él no va a la reelección porque tiene principio, y va y va y está yendo a la reelección. ¿Por qué tiene principio? ¿A dónde están los principios? Ahí yo coincido con Arely cuando dice que en este momento los políticos dominicanos no pueden hablar de ética ni moral. Ajá. Y eso es lo que ella acaba de plantear por eso. Ah, pero el político. Pero el político. Sí, pero que ella coincide. Pues él está incluido también. Sí, sí, pero ella coincide con lo que él ha dicho, no necesariamente con el político. Y ese es el planteamiento que yo saco de lo que ella ha dicho. Pero como él dice que en este momento los políticos... Tampoco tiene moral. Ni él tampoco. Porque él dijo, le dijo a un periodista, él le dijo a un periodista, él le dijo a un periodista, yo no busco la reelección por principios. Y el periodista le dijo, eso dicen todos. Y él le dijo, grábalo y después tú me lo enseñarás. En el palacio. En el palacio. Míralo ahí buscando la reelección. Ahí todos han fallado. Ahí buscándola. A Varsovia jugando dominó con cabada. La Picúa con Varsovia. La Picúa con Varsovia. Ahí todos han fallado en el término de la reelección. Es que yo estoy de acuerdo. Ahí estamos los tres de acuerdo, porque la dama no ha opinado sobre la ética. No, no, yo estoy 100% de acuerdo en ese aspecto. O sea, vuelvo y te repito, que fue que creo que él malinterpretó lo que yo quise decir. No es el hecho de que tú te vayas o no te vayas por principio, por ética, por lo que tú quieras, por una ideología. Tú te puedes decir. Y que te dejen comprar. Es que tú te tengas que ir o que tú te vayas, porque lo que te están ofreciendo es jugoso. Y que a ti se te olvide. Y tú te imaginas que yo mañana pase a apoyar al PRM. ¿Con qué cara? Eso se llama tener ética. Eso va a estar grabado. Pero claro que sí. Que tú eres política. Los políticos no hacen eso que tú estás haciendo. Sí, mira, mira. ¿Tú sabes por qué? Porque tienen que volver sobre sus pasos muchas veces. Sí. Muy cómodo, Lionel, decir ahora. Pero por eso que lo estoy diciendo. Es que por eso. Por el recuo. Por el recuo. Por el recuo y el PRD. Y el PRD. Le dio empleo a una cantidad de reformistas para que se fueran para donde él. A Mavi Aristi Castro. Mira, a Mavi Aristi Castro. Johnny Jones. Johnny Jones. El que soltó la presa. Héctor Rodríguez Pimentel. A todo eso lo compró Lionel. Nuestro buen amigo. Nuestro amigo Frapier. Ah, sí, Frapier. Sí. Oye, oye, ese verdugo. Alila Albulquerque. Oye, oye, ese verdugo. Amable Aristi, le dio la liga. Le dio la liga, amable. 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 La ética, la moral. Se van los partidos y le dan unos cuartos. No tiene ética. Conmigo, ¿no? Tenemos a Guillermo Moreno en video. A mí no. Tenemos, por petición del señor. Para que veamos más de lo mismo. Para que veamos cómo son los políticos. Los transfueres. Tal vez serio este que viene ahora. Ahí viene otro. Estoy criticando, por Dios. Es lo que te estoy señalando. Estoy criticando que se utilice ahora. Lo que hay que hacer es presentar las pruebas de esa denuncia. De cualquier denuncia que haya. Pero yo sigo sosteniendo y defendiendo y señalando que no se deben utilizar recursos públicos. Ahora, tú has visto, sabes de algunos recursos públicos que se hayan utilizado en otro lugar o en este lugar. Porque aquí estamos en el Partido Revolucionario Moderno. Y esta es una actividad financiada con recursos que se han provisto este movimiento. Ahora, si tú tienes algún señalamiento, yo te exhorto a que lo plantee y yo soy el primero que te apoya. Sí, estamos de acuerdo. Pero que ha abusado, Guillermo. La razón. Que ha abusado. Pero la razón no grita, Guillermo. Pero calma, no grita. Ay, 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 ay. Tenga, 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 tenga. Te viste feo. La razón no grita. Ay, padre. Y su lenguaje corporal cambió al instante. Entonces, usted lo que tiene que responder coherentemente. Si usted es coherente, que yo no sé si es coherente. No lo es. ¿Cómo va a ser coherente? Oiga, oiga, Arelis. Él está diciendo lo mismo que han dicho todos los políticos. ¿Usted recuerda cuando en una ocasión le dijeron a Danilo Medina? Porque la corrupción. Y Danilo dijo. ¿Cuál corrupción? ¿Cuál corrupción? ¿Cuál corrupción? ¿Cuál corrupción? ¿Cuál corrupción? Y te voy a describir eso ahí. Porque aquí no hay corrupción. En ese video te voy a describir. Se molestó. Se molestó cuando le hicieron la pregunta. El video de Danilo que tú mencionas. Sí. En ese plano, ¿quiénes estaban? El general. Estaba Adán Cáceres. Ajá. Robió. Robió. Y había otro más. Sí, había otro. Tres que hoy están sometidos a la justicia. Sí, sí es así. Y él dijo. ¿De cuál corrupción usted habla? Óyeme. Molesto. Pero molesto con la periodista. En el caso de Guillermo Moreno hace exactamente lo mismo. Pero ¿y cuándo es? Pidiéndole a la periodista que muestre cuáles son los funcionarios. Y los periodistas son los que tienen que mostrar. Y los periodistas son ministerios públicos. Porque son los que tienen un reguero de baboso como ese. Que entonces quieren enrostrar a los periodistas. ¿Dónde está la prueba? Presente la prueba. Y los periodistas tienen prueba. Los periodistas lo que manejamos es informaciones. Y el periodista simplemente pregunta. Usted responde si usted quiere. Pero el periodista está ejerciendo el papel que le corresponde. De preguntar. De preguntar. Usted no tiene que molestarse porque no es nada personal. Compañeros. Es simplemente haciendo su trabajo. Entonces, estos políticos y funcionarios que son empleados del Estado, que cobran del dinero que nosotros pagamos de impuestos, entonces ellos no quieren ser cuestionados. Inmediatamente se les hace una pregunta que ellos entienden que es incómoda. Ahí viene el boche, viene hasta falta de respeto. Y la persecución. Pero hay una cosa. Compañeros, hay una cosa en periodismo. Usted pregunta lo que usted quiera. Y usted contesta lo que usted quiera. Él tiene que contestar lo que él quiera, pero no tiene que... Y si no quiere contestar, el problema es que... Lo que pasa es que está acostumbrado a que le pichen de bobo. El periodismo debe ser incómodo si no es relaciones públicas. Exacto. Debe ser incómodo. Debe ser crítico. Es que ahí es claro. El crítico es incómodo. Está claro lo que pasó ahí en Buen Dominicano. Él le dieron por el pelado. Vamos a hacer una pausa y regresar. Vamos a la pausa, Carlos. A usted le... Luna TV con el pueblo. Luna TV con el pueblo. Luna TV con el pueblo.